Yo jamás me imaginé que me fueran a enamorar Pero créeme no fue fácil mezclar cielo y mar Pero fue pasando el tiempo y en mi mentón estar De mi mente ni un segundo te pudiste escapar Hay algo que no siempre sientes cuando te enamoras Algo que siento contigo y lo siento a todas horas Quiereme sin ti yo me muero porque lo que siento yo es amor sincero No hay nadie en el mundo que te quiera tanto y tengo ese talento Si tú me dieras un momento lograrías comprender que soy todo un caballero Que vivo pensando siempre en tu sonrisa de niña bonita Si me dieras la oportunidad te amaría esta y mil vidas Música Hay algo que no siempre sientes cuando te enamoras Algo que siento contigo y lo siento a todas horas Quiereme sin ti yo me muero Porque lo que siento yo es amor sincero No hay nadie en el mundo que te quiera tanto y tengo ese talento Si tú me dieras un momento Si tú me dieras un momento lograrías comprender que soy todo un caballero Que vivo pensando siempre en tu sonrisa de niña bonita Si me dieras la oportunidad te amaría esta y mil vidas No hay nadie en el mundo que te quiera tanto y tengo ese talento